Segunda voz, él cantaba la primera Y vamos, pero era una canción que ellos preparaban Yo andaba de metiche y nada más Y esa y otra canción que cantaba yo también con ustedes Que la de no, 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 no Por cierto, nunca la volví a ver aquella que decía Ay, no, 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 no Ya no volví a acordarme de esa canción Y no volví a registrar La perdí Pero la cantaba yo con los provincianos, ¿no? Entonces, pero sí, Negrura, sí me acuerdo Que la cantaba yo contigo Sí, así es, así es, maestro Y pues una gran canción, ¿verdad? Y una gran interpretación aquí con el maestro De veras que anteriormente, híjole Pues, gracias a Dios, tenemos mucha historia, ¿verdad? Yo creo que sí Pues adelante, maestro, con la música, la buena música Por ahí Marce, Marce es el que está controlando ahí el audio A ver qué hace Me dejaron aquí este Ahora sí, ¿no? Vamos a... Ya no tenemos nada pendiente, ¿verdad? A ver, mensajes por ahí Panchito Dice, saludos, cuñado Se te extraña tu cuñada Elba Y también dice Locha, Champay, Cristina Chicha, Nata Y... Te amamos mucho Chiquito, hermoso Dios te bendiga Hermanito, atentamente Tus hermanitas Que te extrañamos Muchísimo Gracias, muchísimas gracias Bueno, pues allá toda la familia Contreras está muy contentos Porque está usted aquí Pues, deleitándoles con esa Maravillosa voz, maestro Qué bueno Qué bueno, gracias Sobrinos allá Toluca, una preciosa ciudad Que tuve la fortuna de conocer Muy bien Ustedes nomás digan Cuáles vamos a mandar Hasta Toluca Vamos a olvidar Qué le parece Bueno, tenemos varias aquí Se me olvidó tu nombre Esta está preciosísima también Le acaba de mandar un saludo Y ya se le olvidó su nombre Bueno, pues ni modo Con todo respeto Va para ustedes Esta canción que les manda Iván Adelante Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te ofendas A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquella a quien diera mi ilusión Más fue inútil No pude recordarte Solo sé Solo sé Que te quise Alguna vez Qué raro Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te ofendas A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Hombre Que raro Que raro A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó Tu nombre Tu nombre Dice Vénganse a Torreón Todos Y aquí grabamos un programa Con la familia Para que vean La categoría impresionante De los Contreras Dice otro Felicidades al programa Y ojalá que sean Más seguidas Las presentaciones Del tío hermoso Tu sobrina Nayeli Deberían de venir A Torreón Con su magnífico programa Con el tío incluido Con gastos incluidos Bien pues Ahí tenemos los comentarios Desde el coyote Hermosísima La familia De veras No cabe duda Que el único desapegado Soy yo Lupita Pues bueno Nosotros seguimos De este lado Disfrutando Esta hermosa velada Y nosotros Los seguimos Invitando a todos Ustedes Para que sigan En sintonía Con Soleil Radio Recuerden 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 los números En cabina 951-236-2531 Para sus mensajes 57-220-39 Para sus llamadas Directamente aquí a cabina Y con muchísimo gusto Les vamos a complacer Ya que el maestro Miguel Contreras Está esta noche Deleitándonos Con esa hermosa voz Y bueno Con toda esta sutileza De melodías De verdad Que qué barbaridad No la cambio Por nada De verdad A mí ya nada más Me faltan las velitas Y una Una deliciosa Taza de café De verdad Y la compañía De De Todo esto Bueno Finalmente ya Tenemos aquí A los caballeros En la próxima ocasión Ya tendremos oportunidad De preparar todo ese Claro que sí Lo haremos Lo haremos entonces Tienes algo pendiente Por ahí mi querido Marcio Este No pues mire Acaba de pasar La fiesta de reyes ¿No? Y hay mucha gente Bueno ¿Qué le trajeron Los reyes? No 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 Nosotros ya no Hacemos cartitas Ya no hacemos propósitos Porque luego nos quedamos A media A media La verdad es que Hace tiempo que dejamos De hacer esos propósitos Porque luego ni los cumplimos Exacto Pero esto no quiere decir Que le sigamos recomendando A las generaciones jóvenes Que no pues ellos sí Háganlo Porque ustedes tienen fuerza De esa voluntad Lo que nosotros casi Casi no pudimos dominar ¿No? Pero bueno Tenías una referencia A una canción por ahí ¿No? Ajá Este Vamos a escuchar esta canción Regalo de reyes Regalo de reyes Es una canción preciosa Que se presta Para las temporadas navideñas Pero bueno Antes de que llegue Creo Candelaria Nosotros estamos todavía Dentro del terreno Dentro del tiempo De regalo de reyes Ya va llegando Diciembre Y sus pasas Se va acercando Ya también La navidad El año nuevo Me traerá Nuevas tristezas Y con tu ausencia Lloraré Mi soledad Si tú te encuentras Brindando En tu alegría Algún recuerdo De mi amor Te llegará Tal vez Evoques El calor De mis caricias Y con tu copa Al terminar Me olvidarás Si con los meses Y los años Tú no vuelves Y si una gracia El cielo A mí me puede dar Le pediré Como regalo Un día de reyes Besar tus labios Y estrecharte Junto a mí Y si cansada De la vida A mí regresas Y si el destino No te da Felicidad Habrá una cruz En el final De tu camino Serán mis brazos Que por ti Esperando Están Si con los meses Si los años Que por ti Esperando Están Que preciosa canción Regalo Regalo de reyes Precisamente muy Muy ad hoc ¿No? Para estas Exacto Para estas fechas Pues continuamos Y como siempre Seguimos saludando A todos los grandes amigos Que hacen el favor De sintonizarnos Que siguen Que siguen La señal De 93.5 En su FM A todos Allá en el En el barrio Arriba Tenemos mucha Mucha audiencia Por todos Los barrios Los diferentes Barrios De este Distrito De Miahuatlán Sabemos que Hay mucha Mucha audiencia Y Pues nos vamos Por ahí Hay mensajes Échale pues Dice Saludos para la familia Herrera Galindo Que están escuchando Su sintonía Y si nos puede Poner No No es poner Cantar La canción De payaso Es payaso De Javier Solís Gracias Y pues yo quiero enviar Un saludo muy especial Allá para mi tía Geña Que también nos está escuchando Aquí en 16 de septiembre Allá para Misael Para José Alfredo Para su esposa Para mi hermana Don Ají Para mi hermano Alfonso Aquí en 3 de octubre Un saludo muy especial Para ellos Adelante Es una pena De veras No supe Donde quedó El error Porque habíamos incluido Payaso Desgraciadamente Creo que Llegó El oso polar Y se la robó Yo creo que eso pasó Vino el oso polar Travieso Y se llevó Payaso Ese fue el que se llevó Muy bien Creo que se las reponemos En próxima ocasión Porque Si me da pena Que siendo una de las canciones De mayor éxito De De Javier Solís No No haya quedado Ahí en la relación ¿No? Bueno Pues Lupita Los mensajes que tienes Claro que si Dice Saludos maestro Miguel A ver si se acuerda De Beto Del rancho De los Nogales Capturábamos cigarras De chavo Dice ¿Puede complacer Con 3 regalos? Si La vamos a seguir Anotando por ahí Donde tenemos la agenda Iban a echar Pierritas Tenemos aquí más Más dice Dice usted Nada más diga Y su palabra es Rey Gastos incluidos Y demás A bárbaro Bueno y también aquí dice Tío nuevamente Soy sana sana Ahora que ya estoy Satisfecha de su voz De verlo Solo necesito Que me mande un besote Como aquellos Que me daba Para mí Para toda la familia Contreras Lo quiero mucho Y que truene ese beso Órale pues Gracias mija Y va de nuevo Pues continuamos Lupita Ya no Algo más Bueno Entonces nos vamos Con otro Omar es encargado De la consola Tiene ahí Para cortar Tegas Trajes para todo el estado Y mandamos saludos Pues a todo el mundo También porque están Seguiéndonos Vía internet Tenemos Mucha audiencia Por ahí Por Venezuela Bolivia Argentina Argentina España Por ahí Por ahí tú Iván Comenta algo O ve el mapa Bueno aquí tenemos También este Allá por Chile Por Argentina Por este Brasil Tenemos Mucha gente que nos Escucha Fuera del país Allá en este En los estados unidos Tenemos mucha gente También Allá por este Finish Arizona También nos escucha Marco Antonio Mi hermano Marco Antonio Allá en Finish Arizona Está conectado Allá con nosotros Pues adelante Pues tenemos Vamos a enviárselas Hasta allá A todos los Venezolanos Sé que Luego nos siguen Vía internet Y este es Un tema Es como Bueno el himno Es Alma llanera De Venezuela Pero este tema Lo incluimos en otro Programa La tenemos también Vamos a escuchar Pues moliendo Café Me parece bien Bom 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 Cuando la tarde Lánguiles Renacen La sombra Y en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Hechas triste Un canción De amor De la vieja molienda Que en el letargo De la noche Parece que Mi Una pena De amor Una tristeza Lleva el sambo Manuel Vuela en su amargura Pasa incansable La noche Moliendo café Cuando la tarde Languidece Renacen La sombra Y en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Hechas triste Un canción De amor De la vieja Esa molienda Que en el letargo De la noche Parece Que en mi Una pena De amor Una tristeza Lleva el sambo Manuel En su amargura Pasa incansable La noche Moliendo café Cuando la tarde Languidece Renacen La sombra En su amargura Y en la quietud Los cafetales Vuelven A sentir Echas triste Un canción De amor De la vieja Molienda Que en el letargo De la noche Parece Que en el letargo No Pasa incansable Esa canción Esa canción A mí en lo particular Me gusta muchísimo Muy bonita Y tiene también Como que un grado De dificultad Así A ver este Iván por ahí Se está riendo solito Que tanto trae No, no, no Es una gran satisfacción El estar escuchando Esta gran voz ¿Verdad? Y pues también Tenemos aquí Dice Tenemos otros mensajes Dice Estamos con tequila Y cerveza Festejando tu presencia Atentamente Gerardo Samarripa Vente ya Ya te abrí una Dice Soy Perla Samarripa Contreras Ya me puse celosa A mí mándenme Cinco besos Ja, ja, ja Híjole Pues ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues bien amigos ¿Qué les parece? Estamos aquí Escuchando Y teniendo la satisfacción De tener aquí A nuestro buen amigo El maestro Miguel Contreras Pues seguimos adelante Allá A ver quién tiene algo Por allá De qué lado Pues nada Nada más que Seguirlos invitando Para que sigan Deleitándose Esta noche Allá en la comodidad De su hogar Muchísimas gracias Por permitirnos la entrada A sus hogares Y a sus corazones También Gracias Por dejarnos En ese pequeño rinconcito Que cada uno de ustedes Nos van brindando A todos A todos Los de la familia Soleil De verdad Muchísimas gracias Y bueno pues esta noche Seguimos disfrutando De esta bohemia Con el maestro Miguel Contreras De verdad que Esto es un agasajo ¿Verdad don Marce? Si para la otra Nos traemos También nuestro tequilita No nada más El buen amigo Samarripa Aquí también Vamos a traer Samarripa Mi cuñado Si Pues A ver Aquí tengo un tema Un tema precioso De como Todo es que Todos los temas Son preciosos ¿No? Entonces Así es Vamos a A escuchar Este tema Que se llama Mentira 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 Mentira